¿O la empresa es sostenible en todos los ámbitos de actuación? No en su diario, sino en todos los ámbitos de actuación, sociales, medioambientales, gobernanza, etc. ¿O dejará de existir? Hola Enrique, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Marc, encantado de estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación y contento de poder estar compartiendo esta entrevista con Novi Gran. Muchas gracias. Para empezar, lo que me gustaría hablar un poco es de tu trayectoria dentro de Suma. Actualmente eres presidente y uno de los socios fundadores de Suma. Entonces, lo que me gustaría entender es cómo llegas a ser fundador y socio de Suma y quizá focalizándonos en algunos puntos de inflexión en tu carrera o en tu entrada en el mundo del private equity. A ver, Suma Capital es una gestora basada en Barcelona que nació en 2007 y nació como una joint venture entre un equipo gestor que entendimos que existía un espacio desatendido dentro de lo que era el ámbito del capital riesgo para las pymes ya que generalmente las pymes de un tamaño mediano y pequeño estaban poco atendidas por actores españoles y un segundo socio que era un banco belga basado aquí en Barcelona, centrado en banca privada, se llama Debrock y que entendimos que existía una oportunidad para ocupar ese espacio. Constituimos una primera estrategia de inversión centrada en el apoyo, como decían, a las pymes y nos pusimos a funcionar a partir del 2007. En 2011 surgió la oportunidad de comprar la participación que el banco tenía en la gestora y nos lanzamos a ello y nos convertimos en un actor independiente, autónomo sin tener un socio de referencia más allá de un partnership del que yo era el fundador y junto con el banco y quedé como presidente de la gestora. Y con la voluntad, junto con mis socios de llevar a cabo convertirlos en una plataforma de inversión que apostara ya entonces por todo lo que era el ESG y la actuación sostenible. A fecha de hoy pues somos una gestora con 20 personas con dos estrategias de inversión claramente diferenciadas una centrada en apoyar a pymes empresas que facturan entre los 20 y 60 millones de euros participando en su crecimiento y una segunda estrategia de inversión que se destina a las infraestructuras sostenibles con impacto medioambiental como son pues la economía circular y la transición energética. Estos serían los dos alcances en los que actualmente estamos presentes y gestionamos unos 450 millones de euros. Muy bien. Y para los oyentes que nos escuchan y tienen empresas y a lo mejor están planteándose en la opción del mundo del private equity ¿cuáles son los requisitos o qué buscáis dentro de las compañías en las que invertéis? Bueno, si nos centramos en nuestra estrategia de capital crecimiento la que se orienta al ámbito de las pymes nosotros lo que analizamos cuando evaluamos una oportunidad fundamentalmente son cinco factores a los cuales tenemos que tener una respuesta positiva y tener la convicción de que ciertamente pues se responde de una forma muy acertada que son un sector que crezca un sector de actividad que se ve aquí que en los fundamentales devolución a futuro favorable una compañía que funcione es decir, que esté creciendo y ganando dinero un equipo gestor o socios con los que participar en el futuro de la compañía desde Suma que nos merecen confianza que adicionalmente a que sean gente competente pues que sean gente con la que nos entendemos que sea gente asociativa que quiera compartir un viaje también con un socio financiero como nosotros un proyecto ambicioso donde pues ciertamente el dinero que nosotros vamos a poner en la compañía si es una ampliación de capital o el plan de negocio que vamos a desarrollar cuando sustituyamos a algún socio pues disidente que quiera que entienda que haya hecho su circuito de la compañía pues sea ambicioso y creíble y esto es una operación en unos términos pues que sean de mercado sean óptimos que todas las partes tanto los que se van como los que entramos pues nos sentamos confortables entonces la respuesta afirmativa a estos cinco vectores son los que nos llevan a decidir si esa oportunidad que ha aparecido es óptima para nosotros ¿Y hay algún tamaño de empresa concreto o mínimos de facturaciones de pindas? Sí nosotros nos movemos en lo que es capital que tiene que compañías que facturar un mínimo de unos 20 millones son 18 también pero en torno a los 20 millones de euros y que pues hasta los 60 que tenga un EBIT mínimo de 2 millones de euros y que y que funcione que estén basadas en España nosotros invertimos en España y que se muevan más o menos en esto que tengan un adelantamiento bajo dos veces deuda de vida como máximo es decir compañías que funcionan y que realmente entienden que con el sector financiero puede ir mejor es decir no son compañías que no funcionan y que con este dinero van a ir bien que hay otros actores en el mercado que se dedican a esto y algunos pues constatan que han estado con vosotros aquí en alguna entrevista nosotros estamos posicionados en un segmento que es capital expansión de compañías que van bien pero si no hay con más recursos con más apoyo pues puedo ir todavía mejor y ese es el viaje que compartimos con ellos que los buenas sean más buenos aún porque a veces claro cuando eres una empresa que funciona que es una empresa que está yendo bien pues las ventanas de oportunidad son temporales no son no tienen por qué ser permanentes en el tiempo entonces en esa ventana de tiempo en el que tú has tenido una posición disruptiva en tu proceso de venta en tu proceso de fabricación en tu alcance geográfico en tu integración vertical y lo que sea pues hombre si tú puedes dar gas justo en ese momento en el que has sabido ocupar una posición singular pues vas a tener un crecimiento exponencial y por tanto nuestro papel te lo ayuda mucho a lograrlo y ese es un poco el tipo de activo que nosotros estamos buscando Muy bien pregunta obligada en los tiempos que corren que es sobre el estado del mercado actualmente bueno hay incertidumbre han habido muchos cambios en los últimos 12 meses y algo que bueno todo gestor de fondos tiene que hacer es un poco intentar anticipar qué va a pasar entonces me gustaría preguntarte cuál es vuestra visión actual del mercado y también un poco cómo veis la evolución en el corto plazo los próximos trimestres A ver dentro de lo que es los targets de inversión o las participadas si nos centramos en lo que es capital expansión yo creo que el país el tejido empresarial español se va a bipolarizar vamos a tener dos familias de empresas por una parte una muy abundante donde va a sufrir desafortunadamente o ya lo está ya está sufriendo está padeciendo pues todo lo que lamentablemente estamos teniendo durante los últimos 12 meses y que tristemente pues no va a tener una recuperación inminente sino que va a ser lenta y como se viene pues herido de estos 12 meses tan durísimos pues va a costar de acción en las coordenadas en las métricas que existían en el 2019 o en ejercicios precedentes y estas compañías pues bueno el capital riesgo especializado en lo que son los tabla rounds etcétera pues pueden ser unos buenos jugadores recursos públicos como los que se movilizarán a través de la serie o a través de otros bolsillos que se están publicando pues van a ser muy bienvenidos pero va a ser un proceso lento y difícil y doloroso y luego hay otro colectivo pues más reducido pero que va a progresar de una forma feroz como han expuesto los temas de digitalización los temas sanitarios los temas de sostenibilidad diferentes ejes que bueno pues que la sociedad ya existía en la sociedad existía una mega tendencia de crecimiento pero el COVID lo ha acelerado de una forma bárbara y estas temáticas pues van a ser muy bien venidas y muy perseguidas por parte del capital riesgo para conseguir que se aceleren con mayor capacidad incluso la que podían tener previamente y quizá antes de entrar en la pregunta más compleja la primera sobre el mundo de sostenibilidad y es algo que vosotros tenéis un foco importante ¿no? ¿qué os llevó ya hace tantos años cuando no era tan común ¿no? como esa día de hoy que prácticamente todos los fondos están ahí ¿no? ¿qué os llevó a meteros en este mundo? Bueno nosotros pensamos a partir de la crisis financiera de 2008 a 2012 que el mundo cambió cuando digo el mundo es la ciudadanía en general ¿no? la ciudadanía junto con el desarrollo que ha tenido internet etcétera se ha empoderado de una forma totalmente distinta a la que tenía en cualquier época anterior se ha empoderado en dos ejes uno en la capacidad de acceso a la información y la segunda en la conectividad entre sí con lo cual las exigencias que tiene ante las empresas y las administraciones con las que convive se han multiplicado ¿qué quiero decir con esto? pues que la capacidad que existía en el siglo XX o en siglos anteriores por parte de las empresas o de las administraciones en condicionar la opinión de la ciudadanía se ha atenuado muchísimo nos hemos empoderado de la capacidad de exigir a nuestras empresas que tengan un propósito y que quiero consumir ese propósito empresas que tengan un propósito alineado con el mío etcétera por tanto las empresas los activos no ganan valor solo por su cuenta de explotación o por su balance sino que lo ganan por el propósito que tienen y los objetivos que persiguen y la ciudadanía las freña por ello de hecho hay un estudio de IBM publicado en el 2000 en el 2020 sobre la conducta de la ciudadanía en las economías occidentales y ya se ve que el 60% 50 y pico por ciento de los consumidores europeos y continentales y americanos priorizan el consumo de productos de aquellas empresas que tienen un propósito alineado con ellas y de ese 60% un 70% está dispuesto a pagar más por ese producto de esa empresa que tiene un propósito alineado con sus principios que por ese mismo producto de otra empresa que no acentúa ese alineamiento o no lo comparten con el que tiene el ciudadano que consume y esto no va a ir a menos va a ir a más claro con lo cual nosotros apostamos en su momento porque vimos que había una tendencia en nuestra propia conducta en esa dirección y que bueno pues que poco a poco se ha ido acelerando y se va a ir acelerando mucho más porque la interconectividad que tenemos en la disinformación exige en las empresas y los líderes y los ejecutivos pues una coherencia mucho mayor porque todo es mucho más transparente desviándonos un poquito del tema pero hablas de algo que es claro en la sociedad que es que los consumidores están empezando a estar dispuestos a pagar más por ciertos productos que están alineados con su propósito y ahí yo a veces hablo con mis amigos sobre por qué la gente está dispuesta a hacer esto que a mí es lo que me parece interesante la raíz y a veces una de las conclusiones que sacamos y me gustaría preguntar tu opinión sobre este tema es que muchas veces va de lo que llaman en inglés signaling de la gente le gusta señalar o demostrar quién son ellos a través de lo que consumen muchas veces se habla de eso igual que pues hace años a día de hoy aún hay gente así pero hace años a lo mejor alguien compraba un bolso Louis Vuitton de marca para señalar que ellos tienen el poder adquisitivo o lo que sea a día de hoy alguien comprará un bolso de piel vegana para demostrar que es alguien comprometido con el medio ambiente o lo que sea ¿no? ¿por qué crees que ha habido este cambio de forma de consumir? ¿es solo un hecho de la gente demostrar oye yo consumo esto y soy este tipo de persona o hay otros motivos por los cuales ha habido este cambio? Bueno hay diferentes motivos uno muy importante es el acceso a la información la cantidad de información a la que nosotros tenemos hoy posibilidad de acceder con un clic no podemos olvidar que hace 25 años era infinitísimamente menor pues tenemos una capacidad de selección de lo que queremos comparativamente con la que teníamos y que en eso que queremos está alineado con cómo somos y cómo queremos ser proyectados como personas de una forma válida si a esto le sumamos pues que oye afortunadamente en el siglo XXI en las economías occidentales lamentablemente en todo el mundo pero en las economías occidentales las necesidades básicas están mayoritariamente atendidas con lo cual la posibilidad de que podamos prestar atención a lo que era antiguo a lo que nos enseñaban de la pirámide de Mastro a otras variables ahora es seleccionar dónde ubicar nuestro consumo pues ha crecido y por tanto además de satisfacer el oye yo quiero comer porque si no me muero si no me alimento pues ahora puedo empezar a decir oye no es que yo quiero comer bien quiero comer vivo y quiero saber dónde se ha hecho ese producto y con quién se ha hecho y qué trazabilidad ha tenido y puedo acceder existe la capacidad de trazar bien ese recorrido ese circuito hace 25 años pues era muchísimo más complejo y el consumidor no podía seleccionar cómo lo puedo hacer hoy claro totalmente sí sí está claro todos estos documentales que hemos visto sobre la comida sobre el medio ambiente pues tienen que tienen que tener un impacto importante muy bien entrando ya en el tema más empresarial uno de los debates que hay es sobre todo relacionado con el tema de sostenibilidad y propósito muchas veces cualquier política relacionada con esto no está tan alineada con los resultados al corto plazo y por otro lado hay el mundo de bueno básicamente las empresas públicas que tienen resultados trimestrales o incluso el mundo de la inversión como pueden ser los private equities o los venture capital que a lo mejor tienen un horizonte temporal más largo pero sigue siendo de años máximo 10 un poco más a lo mejor pero no mucho más allá de esto ¿no? ¿cómo conciliamos el hecho de tener que tener políticas que a lo mejor a nivel sostenibilidad vistas a 50 años vistas un principio que no se debe cuestionar el principio de sostenibilidad hay algo para quedarse o sea hoy las empresas en mi opinión tenemos que pensar que o la empresa es sostenible en todos los ámbitos de actuación no en su guiaria sino en todos los ámbitos de actuación sociales medioambientales cobernanza etcétera o dejará existir porque el consumidor la va a rechazar no es que los inversores presionen para que las cosas sean sostenibles no es solo que la administración regule para que las emisiones de CO2 sean menores de las que las reducciones de emisiones sean mayores de las que inicialmente estaban previstas que también sino sobre todo porque existe un efecto pool donde es la ciudadanía la que está tirando en esta dirección por los motivos que antes explicaba si eso es entendido y asumido el itinerario podemos hacerlo más rápido o más lento pero el itinerario es ese es decir a que el valor de una compañía no se va a medir solo por su cuenta de explotación y su balance se va a medir por su propósito y cómo hace las cosas un ejecutivo talentoso o un miembro de un equipo valioso a la hora de tomar la decisión de dónde va a trabajar en qué empresa va a priorizar esos valores y no sólo cuál es el paquete de compensación que va a tener cosa que a lo mejor años atrás pues tenía un peso mucho más relevante a la hora de tomar su decisión de dónde trabajar o no por tanto es un escenario que está enraizado en todos los actores que forman parte del ecosistema y las empresas que se resistan hasta ahora pues dejarán de estar como los que no quieran digitalizarse pues dejarán de estar en el largo plazo sólo quedarán los los que estén ahí habrán unos mejores que otros unos más innovadores como siempre ha sucedido con todo pero hay unos mínimos necesarios que se deberán de acreditar para que los clientes y los proveedores quieran trabajar contigo y crees que crees que se puede dar el giro a una empresa que a lo mejor a día de hoy porque no era necesario tiene pues está en un mercado bueno sobre lo que me comentabas tiene pues unos financials buenos tiene unos socios buenos y un proyecto ambicioso pero aún no se ha metido en este mundo y aún no ha entrado en el tener en cuenta el propósito en tener en cuenta todos los stakeholders desde los empleados clientes medio ambiente tal vosotros supongo que si encontráis con empresas de este tipo ¿se les puede dar la vuelta? ¿se les puede meter un propósito? ¿se les puede cambiar esta cultura? ¿o es algo complicado? ¿cómo lo veis? al final las empresas son sumatorio de personas con lo cual depende de la actitud de las personas que son protagonistas en ello si hay la empresa pues que ha progresado favorablemente porque ha sabido encontrar un modelo de negocio válido han trabajado como como quejotes y han conseguido tener un posicionamiento óptimo en un sector que tenga una evolución favorable pues a lo mejor no le ha prestado de momento excesiva atención a todo lo que es la sostenibilidad pero si esos responsables de la empresa ciertamente entienden que el futuro transita por ahí y quieren que SUMA les apoye en llevarlo a cabo en un horizonte temporal prefijado y con un interinario marcado pues se puede llevar a cabo claro que sí por supuesto que si está teniendo éxito en competir en un mercado X pues de una forma válida también se puede conseguir ese mismo resultado en el ámbito de que sí ahora bien depende de las personas si son por el contrario ejecutivos o socios esto es secundario esto no es irrelevante esto está de moda esto pasará y tal pues bueno ciertamente nosotros no invertiremos pero además es que en el tiempo se encontrarán con un rechazo porque aparecerán otros jugadores en su industria que lo harán también como ellos lo que estén haciendo pero además le añadirán esta capa de propósito que será pues confirmada por los clientes a la vez seleccionada en los productos vale muy bien y cambiando un poco de tema ya mirando más vuestro portfolio vuestra experiencia tenéis mucha experiencia muchas participadas que habéis visto pues crecer algunas que han ido muy bien otras no tanto y lo que me gustaría entender es que habéis aprendido sobre todo cuáles son los errores más comunes de vuestras participadas entiendo que son muy variopintos pero no sé si hay algunos más típicos que pasan en el mundo en el que os movéis a ver yo diría primero que no son errores de vuestras participadas son errores nuestros bueno soy socios ahí somos socios y somos responsables o corresponsables queremos ser más benévolos de las decisiones de las evoluciones desfavorables que hayan podido existir nosotros no invertimos y vemos que sucede sino que hoy hemos hecho un proceso de evaluación donde hemos tomado una decisión y si después no se han conseguido los objetivos que se persiguen pues somos claramente responsables ante los inversores que depositan su confianza en suma de no haber conseguido lo que inicialmente pensábamos que íbamos a ser capaces de volar aquí hay dos partes una previa que es que este análisis de estos cinco vectores que comentaba anteriormente pues se ha hecho bien y bueno pues en ocasiones te puedes equivocar y puedes pensar pues que un sector va a tener un determinado comportamiento y no lo tiene o que un equipo gestor pues tiene un determinado ADN y por las causas que fuesen pues no has acertado en saberlo diagnosticar o has pensado pues que un plan de negocio era más trazable de lo que lamentablemente luego el mercado ha permitido que no fuera o ha sido capaz de lograr etcétera por lo cual una parte muy importante es ese análisis previo ser muy selectivo en suma vemos muchísimos proyectos antes de hacer un proyecto y tiene que ser así el capital de riesgo vive de tener un panel de oportunidades muy amplio y de seleccionar muy poquito sobre los que acaban haciendo la viviendas y menos sobre los que acaban haciendo la operación la segunda parte es que bueno la vida es dinámica es cambio entonces a lo mejor has hecho un buen análisis y has tomado una decisión que en el momento en el que se tomó pues era valiente y después pues las circunstancias han cambiado pues porque han sucedido eventos sobrevenidos pues llevando al extremo pues al COVID y te han cambiado las reglas del juego entonces ahí el ser rápido dirigente innovador en la búsqueda de soluciones pues eso quiere permitir esa capacidad de maniobrabilidad y eso no está a la clase de todo el mundo o sea porque hay gente que ante la la bonanza pues funciona muy bien y ante la adversidad le cuesta mucho el poder reaccionar con diligencia porque existe como un periodo de estado de shock en el momento en el que sea rápido en asumir los cambios en no pasar un vuelo y decir oye han habido cambios tengo que reaccionar con celeridad a una nueva realidad pues más probabilidades hay de revertir una situación donde el análisis se hacía fue bueno pero las circunstancias sobrevenidas lo han hecho mal entonces yo diría que esos dos ejes el exam el antes y el durante en los que tienes que actuar siendo siempre corresponsable como inversor y como socio en lo que sucede la participada y no transmitiendo nunca en exclusiva esa responsabilidad a los prestadores que puedan haber las participadas muy bien en la línea en la línea de lo que comentabas hace un momento las empresas son un conjunto de personas y esto es clarísimo entiendo que como has dicho también una parte importante de vuestra selección es oye como identifico si pues los socios o los dirigentes de estas compañías y los equipos son básicamente buenos están calificados cualificados para ello entonces ¿cuáles son los trechos que buscas en los buenos líderes? ¿cómo identificáis un buen líder de una compañía? a ver un líder tradicionalmente tiene una serie de cualidades que yo creo que han perdurado durante toda la historia lo que pasa es que hay alguna característica que yo creo que en el presente pues va ganando más relevancia de la que podía haber venido en el pasado evidentemente los líderes que nos gustan son los que tienen una visión que hará una hoja de ruta en la cabeza más nada en su experiencia y en lo que han hecho tienen un rumbo por donde hay que caminar firme y claro lo cual es compatible con estar abiertos al cambio pero claro en el contexto presente por donde caminar segundo una actitud la actitud es fundamental un líder para mí es la variable esencial que es oye ser una persona apasionada en lo que se hace y entregarte con deseo a que suceda ser optimista no estar siempre con el reproche con la apatía al revés con el entusiasmo y la ilusión ser generoso o sea los éxitos son de un equipo no solo de una persona los modelos antiguos de jefe subordinado hoy no funcionan es una de las cosas que ha cambiado claramente aquí triunfan los equipos cada uno tiene sus talentos y cada uno contribuye a que las cosas sucedan y en la manera que el líder sea capaz de hacer que sea un equipo que crezca y no sujetos individuales que progresan pues mejor líder será luego hay que ser buen comunicador de dos maneras en cuanto a trasladar la información y no gestionar la información es decir se comunica lo que se sabe y no se inventa lo que no se sabe transparente y segundo en el ejemplo lo que se comunica al ejemplo o sea haciendo lo que dices y esto yo creo que ha crecido en importancia o sea hoy entre lo que se piensa lo que se dice que se hace y lo que se hace la coherencia tiene que ser máxima porque se va a conocer o sea hace 30 años pues el presidente de una gran multinacional el que estaba en la filial de no sé dónde de esa multinacional al presidente no sabía ni qué cara tenía o la había visto una vez en una convención es que hoy lo sigue Twitter lo sigue LinkedIn lo conoce las newsletters lo tiene la web lo tiene entonces la coherencia ha ganado una reverencia monumental monumental en el líder el líder que no actúa de forma coherente entre lo que piensa lo que dice lo que hace deja de ser líder porque es rechazado por el equipo de una forma clarísima y yo creo que esto es un punto propio del siglo XXI estaba presente en las etapas presentes pero el siglo XXI ha ganado una fuerza bestial este punto me encanta porque es algo que hablamos a menudo y está saliendo bastante en redes de hecho tengo incluso un amigo que habla de que la felicidad o la paz mental que también es bastante parecido a veces para quien pero viene de esto justo lo que has dicho el que lo que piensas es lo que dices y lo que haces y totalmente de acuerdo que con la transparencia que es obligada a día de hoy en las compañías pues tienes que alinear esas tres cosas ya no se vale lo del pasado y en eso también lo junto con algo que nos encontramos en este podcast que es tenemos invitados de primer nivel pero es curioso porque en España a diferencia de Estados Unidos que hay muchos podcasts y que bueno está mucho más popularizado en España cuando te vas a personas que tienen un track record significativo mucha experiencia que han hecho cosas pues grandes ¿no? o que han hecho una diferencia en el mundo no lo sé pero al menos en España y en el tejido empresarial español hay muchas empresas que no tienen presencia online o muy poquita ¿no? entonces es algo que como decías tú hasta el día de hoy se ha podido aceptar pero yo creo que dentro de 20 o 30 años no puedes ser el feo de una gran empresa o de lo que sea o de un fondo o de lo que sea y no tener presencia puedes tener poca ¿no? pero es es indispensable y es un reto que que me gusta mucho que menciones y que creo que no se reconoce muchas veces no sé si es así pero mi opinión es que muchas veces que también es normal porque es una generación quizá que dice oye mira a mí ya me da igual esto no me líes con Twitter ni con ni con historias ¿no? pero pero sí pero irá más irá rápido además irá rápido yo creo que esto también hay algo para quedarse o sea en 5 o 10 años vamos a tener un cambio bárbaro bárbaro que que es la digitalización al final está al alcance de todos incluso la gente de más edad que llegó más tarde puestas o no estás de nuestra sociedad al final no es si te gusta o no te gusta es que el mundo de hoy es así el equipo de antes era otra manera sí funcionaba de otra forma tendrás que acabar llegando muy bien pues ahora sí cambiamos de tema completamente y vamos a hablar un poco del Barça has formado parte de la Junta Directiva y mi primera pregunta es ¿qué te llevó o qué te motivó a formar parte de esta Junta Directiva? a ver yo formé parte de la Junta Directiva desde el 2015 primero como tesorero y posteriormente como tesorero y vicepresidente económico desde el 2015 hasta abril yo llego a la Junta Directiva del Barça básicamente porque soy muy culero es el motivo principal soy un motivo principal soy un fútbolero soy socio desde mi niño he ido mucho al estadio con mis hermanos con mi familia etcétera y es condición necesaria para que realmente formes parte de la Junta Directiva por las horas que te vas a exigir y la responsabilidad que vas a asumir pues que te busque el club y que lo sientas propio y que te da mucha ilusión que fue muy caso conocía a alguno de los miembros de la Junta precedente que se volvían a presentar como miembros en las elecciones del 2015 y estaban buscando responsables para la gestión económica del club me lo propusieron y no pestañé o sea tan pronto como me lo dijeron entre que las personas que me dijeron eran gente que tenía una buena amistad que tengo una buena amistad y luego pues la ilusión de quererme a estar al club como me lo he querido siempre pues bueno fue no hubo duda y enseguida me dije que sí y viví cinco años pues fantásticos en una experiencia vital formidable donde además de la gestión propia del club pues conocí gente pues estupenda y salí con la mochila llena de buenos recuerdos muy bien y como no yo la verdad es que es un poco lo contrario no soy culé pero no soy un experto en fútbol así que no entraré en hablar de fútbol porque no sería mi tema no puedo hacerte preguntas interesantes sobre ese tema lo que sí me interesa son partes económicas ¿no? o una de las cosas que he escuchado hablar a amigos que son fans del fútbol es el tema de el funcionamiento de los avales para poderte presentar como presidente de un club ¿no? lo que tengo entendido es que es un 15% sobre el presupuesto del club y a día de hoy estamos hablando de los presupuestos de los clubs son pues cantidades importantes ochocientos y pico millones de euros eso significa que para poder presentarte como presidente tienes que avalar ciento indico ciento cincuenta millones de euros que se ire rápido ¿no? eso limita muchísimo quién se puede presentar ¿no? entonces ¿cómo lo ves? ¿crees que eso está bien? ¿no? ¿debería cambiar? ¿cuál es tu opinión? a ver déjame dar un paso atrás porque es un tema controvertido explícalo mejor que yo no no, no, no es un tema controvertido los avales tienen realmente solo aplican a cuatro clubes españoles los cuatro son el Barcelona el Real Madrid el Osasuna y el Aleti y aplican a ellos cuatro en base a que fueron los únicos clubs de fútbol que no se transformaron en sociedades anónimas deportivas y siguen siendo clubs asociaciones deportivas entonces en su momento cuando estos clubs que tenían la buena gestión económica de hecho ganaban dinero en los ochenta y fue el motivo por el que pudieron seguir siendo clubs y no se les obligó a transformarse en sociedades anónimas donde entrara capital a través de algún accionista que quisiera quedarse con el club y y revertiera la situación de déficit que tenían esos clubs pues se impuso en decir hombre está bien que usted sea un club pero claro aquí como puede ser presidente o miembro de la junta directiva cualquiera de los socios del club pues que se joden algo porque si ustedes eligen a unos gestores pues que no acreditan en la experiencia pero que son muy futboleros y hacen una gestión desafortunada que no que lleva el club para no poder atender sus deudas y por tanto pues que acabe la desaparición pues que sean que contribuyan con su con su patrimonio a revertir esa situación y sobre todo que se lo jueguen para evitar la tentación de que lleven a cabo decisiones populistas que puedan acabar arrastrando la mayoría con lo cual hay un espíritu en mi opinión que tiene sensatez podemos discutir si el 15% de un presupuesto es mucho si debería ser el presupuesto de gastos que tiene igual pero hay un 15% ¿qué sucede? pues que en clubes que tienen presupuestos pues muy elevados como la Madrid o el Barcelona pues claro estamos hablando de avales que pueden ser los 125 150 millones de euros 125 150 millones de euros que cubren los posibles quebrantos que existan en los fondos propios del club durante la legislatura es decir para explicarme si el club cuando llega a una junta electa y al presentar la ban tiene digamos 100 millones de fondos propios y cuando sale esta junta son 80 millones de fondos propios pues esos 20 millones de euros podrían llegar a reclamarse a la ban para revertir ese déficit que se ha producido podría no es una ejecución inmediata tiene que haber sucedido una serie de cosas durante la administración para entenderse que ciertamente se podría dar a la clave pero para hacer la historia si esos 100 se convierten en 150 millones no se requerieron a nada según la ban por lo cual lo que se persigue yo creo que era vale ¿qué ha sucedido? pues han hecho más grandes sobre todo Barça y Real Madrid el aval es tan importante que se ha perdido un poco el sentido con la exigencia de la presidencia de democratización de unas elecciones porque los que pueden acceder a que se ha cocido un aval bancario desde las cuantías pues se ha cuotado un reducido número de socios y yo creo que eso nos lleva a que habrá que dar una vuelta a ver si puede haber un seguro algunas compañías seguro que busquen algún tipo de garantía que algo compatible que se juegue algo de dinero el directivo que forma parte que en valor absoluto para él sea mucho pero que en valor absoluto en relación a lo que es el club sea poco y que ese gap que se genera entre lo que necesita el club para tener certidumbre y que puede tener viabilidad y lo que se juega el directivo pues pueda ser atendido a lo mejor por alguna gente exógeno como pues una compañía de seguros o un tercer de una comisión o de los FIS que fuera pero en aras a preservar ese espíritu democrático que que buscan pues los clubes aunque al final es que los socios que van a la cuota pues puedan todos ellos si se lo proponen y se comenten al resto de consocios pues de ser los presidentes y convenios de algún derecho claro espero que todavía pues se te va sí, sí, sí totalmente y totalmente entendido me gustaría saber tendría curiosidad por saber cuántos de los socios del Barça podrían ser presidentes me atrevería a decir a mucho menos de un 1% seguro que hay poquísimos es prácticamente imposible en la bala que ahora se estará en el océano son unos 125 millones estamos hablando de que la Junta puede tener 20-21 miembros es decir una regla de 3 fácil sin sacar la calculadora ahora son unos 6 millones si son 20 para cada uno de los 6 millones de aval si van a escote 6 millones de euros de patrimonio que los tengas y que te los quieras jugar con el Barça pues bueno porque tal no solo tienes que tenerlos tienes que estar dispuesto a perderlos y luego tienes que estar dispuesto a pagar la comisión de aval que implica la comisión de aval te cobrará un banco y te cobrará X por hacerlo menos fácil si a lo mejor te cobran 1% con lo cual 60.000 euros de 6 millones de comisión que tú deberás vender cada año al banco porque no te lo atiende el club te lo atiende cada uno a nivel individual y por tanto tienes que tener unos ingresos recurrentes adicionalmente a tu patrimonio muy relevantes para cubrir eso lo cual es muy cool y mucho dinero claramente y hablando y hablando de dinero un tema también controvertido o que hay opiniones distintas es hombre que hay que hacer ahora que está bueno el tema COVID una de las fuentes de ingresos más grandes del club pues son las entradas al campo y entiendo que también parte del turismo y las camisetas etc todo esto ha prácticamente desaparecido entonces bueno ahí hay un reto entiendo que la situación financiera del club pasa por buscar alternativas de ingresos que no sean esas o reducciones de costes que también siempre se puede mirar ahí ¿cuál es tu visión? ¿qué opciones tiene el club para mejorar en ese ámbito? a ver las dos como siempre las dos pero un club grande tiene básicamente cuatro fuentes de ingresos tiene lo que es las retransmisiones televisivas que esto pues es una parte de un tercio lo hay más o menos luego tiene una segunda que son de todo lo vinculado al marketing al sponsor una tercera que es el day match que es lo que genera el estadio la venta de la venta de entradas los eventos que se iban a acabar en el estadio la gente que va a visitar un museo etcétera aunque esto pues también es muchísimo dinero con una marginalidad altísima y luego es la venta de jugadores que tú tengas una una escuela de jugadores que las puedes vender o que fiches jugadores y que luego pues los vendas por más de lo que los comprastes etcétera y generen su intervención los clubs pequeños generalmente tienen muy poco ingreso de marketing muy poco ingreso de partidos porque la mayoría son socios y poca gente compra ventanas para ir y pocos turistas van a visitar ese club porque es un club poco afamado y ganan algo con la venta de jugadores que tienen una estrella y seguir a la venta para ganar dinero pero los clubes grandes los que nos vienen a la cabeza a todos realmente por un ejemplo un club mediano de la liga española un 80% de sus ingresos la televisión en un club grande pues será un 35% ¿vale? lo cual ¿qué sucede? que el COVID afecta de forma desigual a la cuenta de explotación de los clubs porque aquellos clubs que vivían como en Barcelona con un porcentaje de sus ingresos más relevantes de la venta de entradas a turistas que venían al estadio de la realización de eventos de gente que quería alquilar pues se empala con los discos que eran partidos para hacer la convención de la farmacia del sponsoring global porque el equipo viajaba por todos lados con aficionados y se generaba un ruido mediático mayor pues bueno la venta de cabezetas cuando se iba al estadio la visita al museo todos estos ingresos han desaparecido entonces el tema es que los clubes grandes que se han caído los ingresos un 35-40% todo lo vinculado al turismo a los eventos los clubes en cine pues la gente no va entonces como un teatro se desploman los ingresos entonces hay que recuperar esos ingresos que tarde o temprano se recuperarán y en el interín pues hacer una afinada gestión de los gastos ¿no? donde la numera deportiva pues está en principio en las coordenadas precedentes en aquellas en las que existían los ingresos que hoy no existen y hay que ir deflatando lo más rápido que se pueda para ubicarlas en las métricas que hoy existen de ingresos pero es un tránsito que no se puede hacer de hoy para mañana lo tienes que ir haciendo claro en dos o tres ejercicios y bueno pues esperar tener la confianza de los acreedores para que entiendan que ese es un viaje que no se puede hacer de hoy para mañana y imagino pues que mis sucesores estarán hasta estar en ello muy bien pues si te parece ya avanzamos un poco a la recta final nos quedan aún algunas preguntas pero ya es más en formato batería no tan no tan temático quizá como ha sido hasta ahora y la primera de ellas es sobre sobre inversión ¿no? y la pregunta es muy sencilla que es imagínate que tengo 50.000 euros para invertir ¿qué me recomiendas? y concreto antes de que me puedas responder nada tengo 50.000 euros asumimos que son para invertir y que yo tengo mis ingresos aparte de ellos es decir no es que solo tenga esos tengo mis ingresos recurrentes con los que vivo y tengo 50 que apartado y preparados para invertir ¿qué me recomendarías? difícil difícil con el contexto actual a ver yo creo que en el tema de una inversión uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y responderse una pregunta que es ¿qué me hace más ilusión? o sea ¿qué me es más importante? ¿la ilusión que me hace ganar un 10% o el dolor que me genera perder un 10%? yo soy un interrogante y siempre animo a que uno se lo haga porque en función de la respuesta que haga es más o menos adverso más risk take que los risk entonces oye no es que yo mira si ganar un 10% pues lo he perdido ya lo recuperaré pero es que yo lo que quiero es con mi dinero ganar dinero y tal y además tengo tiempo segunda pregunta oye ¿cuánto tiempo tienes? porque si tú tienes nada no sé estás en tus 30 y pico tienes 50.000 euros y no los vas a necesitar o sea toma más riesgo invierte en bolsa o elige una u otra bolsa podemos discutir pero ya invierte en algo que te puede generar un mayor bueno yo tengo 73 años oye tengo 50.000 euros que así prefiero no perderlos que tal invierte en no sé en la sociedad que te dé un dividendo o invierte en renta fija o en bonos o lo que sea por lo tanto yo creo que el destino del dinero que uno tiene ahorrado está muy condicionado por su ADN en cuanto al riesgo y en cuanto a la edad y la necesidad que pueda tener de este dinero ¿no? en un escenario en el que uno tiene el dinero disponible y en el largo plazo no lo va a necesitar pues bueno está testado que da más dinero ni invertir en compañías por tanto en bolsa en una de estas cantidades ni invertirlas en la cuenta corriente por supuesto sobre todo como están las cuentas corrientes me parece muy interesante lo del riesgo porque porque bueno ahí el libro este Thinking Fast Thinking Slow de Daniel Kahneman en el que habla creo que es este libro en el que habla de 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 los sesgos que tenemos ¿no? y como una pérdida muchas veces nos afecta mucho más que una ganancia ¿no? del 10% entonces muy muy relevante a la hora de evaluar ¿no? que tienes tienes que ser muy risk lover para que un 10% de subida te 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 prevalga más o te prevalga por encima del 10% de de pérdida y a nivel de también es un tema que se habla ahora ya relacionado con la inversión tema de inflación ¿no? se está hablando de bueno no existe de momento no está habiendo pero se habla de si puede haber ¿no? una parte que creo que hay muchos inversores que les preocupa es ¿cómo me preparo para una potencial inversión ¿no? inflación perdón ¿qué debería hacer para protegerme en caso de que haya inflación? ¿tienes algún algún consejo alguna estrategia que pueda ser útil? a ver se hallo mucho yo creo que la inflación deja de hacer un apunte hay inflación todos la entendemos todos la conocemos la cesta los productos tal ¿es esto? una inflación podría ser que lo viera en el futuro pero yo la veo moderada no lo veo que volvamos a la España en los años 70 o a las tasas que padecen en la tiranería y que tal no lo veo veo una inflación más bien moderada y que bueno incluso puede ayudar a pagar la deuda de una forma más dócil pero bueno no veo una gran inflación sí creo que podemos vivir o empezamos a vivir una inflación de activos que es una inflación que también existe y no se cita porque la liquidez generada y la polaridad que decía antes entre activos buenos y activos malos esto es nuevo o al menos yo hasta donde recuerdo es nuevo en las crisis hasta ahora las crisis que se vivían o que hemos vivido eran crisis que afectaban impactaban a toda la economía oye podríamos discutir si o no le impactaban un X por ciento y al otro el 1 por ciento pero impactaba a todo el mundo y si hacemos memoria de la más reciente que tenemos que estaba en 2008 entre 2008 y 2014 todo el mundo sufrió oye claro que tenía una forma inmobiliaria sufrió mucho más que tenía mejor un restaurante pero que tenía un restaurante también es leve en la crisis actual como decía antes en nuestra opinión se va a bipolarizar ¿qué sucede? entonces todo el dinero que afortunadamente se ha inyectado para preservar el sistema que tenemos pues ¿a dónde va a ir destinado preferentemente por parte de los actores profesionalizados? pues a los activos más sanos los activos insanos pues les costará recibirán dinero pero les costará que los inversores acudan masivamente a ellos por tanto esos activos más escasos buenos ya están sufriendo una inflación y ahí hay un punto que yo creo que nuestras autoridades nuestros colegantes pues también seguro que le están dando vueltas a cómo controlar para que no se desboque en exceso y el valor de los activos no esté ciertamente en línea con lo que vale empresas tecnológicas ¿no? en bolsa y similares muy bien y bueno ya girando la pregunta más hacia ti a título personal ¿cuál es tu tu estrategia de inversión? bueno a ver yo mi profesión como bien has dicho al principio yo soy main partner de una gestora de capital de riesgo los gestores de capital de riesgo tenemos un alineamiento muy fuerte con nuestros inversores y comprometemos una parte muy significativa de nuestro patrimonio en los fondos que gestionamos con lo cual tenemos esa exposición a un riesgo controlado que está gestionado por nosotros donde inspiramos una parte muy significativa a nuestras propias inversiones ¿no? y esto lo aprecian mucho los inversores porque dicen oye esto es que mi de cabeza para no irse mañana esto está aquí que es su proyecto vital junto con el dinero que nos está gestionando pero luego el otro dinero que pueda haber pues que le intenten si es un ahorro y en la edad que tenemos pues en la predisposición en el contexto que tenemos actualmente pues hacia los mercados de ventana y algo muy bien muy bien y si entramos ya en consejos más vitales ¿no? si pensamos en en el Enrique de hace unos años cuando tenías 18 años ha pasado tiempo ha pasado ha pasado unos años entonces si pensamos en ese Enrique ¿qué consejo consejos le darías? ¿qué le dirías? bueno a ver consejos consejos a mí mismo no me atrevería a dar consejos a ti mismo a ti mismo me los daría a mí mismo si tirábamos la película para atrás yo me atrevería a decir a ver lo primero es oye trabaja o sea la cultura el esfuerzo nunca genera pérdidas o sea es siempre positivo o sea esfuerzo trabajo segundo oye apasionate por qué haces no tengas la sensación de que trabajas ten la sensación de que disfrutas de que te estás pasando bien oye que ir a trabajar sea casi como ir a jugar a tenis si te gusta el tenis como ir a jugar si te gusta esquiar o tal que te guste en la medida en la que consigas alcanzar y dar una respuesta para volar a ese reto tu vida será mucho más feliz tercero sé abierto sé abierto no solo socialmente sino a nuevas ideas a nuevos conceptos sé valiente en caso de duda hazlo no tengas ese miedo no digo que seas inconsciente no digo que seas inconsciente pero que no tengas la pereza de decir oye esto no lo hago porque me da esto no lo hago no o sea en caso de duda hazlo al final para avanzar hay que hacerlo bueno mide los riesgos no no hagas aquello que si me sale mal es cara o cruz y me voy y no cierro todo no con sensatez pero con esa sensatez que se presupone que podrás tener arriesga muy bien aquí hay un punto interesante antes de pasar a la siguiente pregunta que hemos hablado en alguna entrevista anterior creo que fue con Carlos Costa en la que hablábamos del tema del tema de un poco las conclusiones o los regrets de que se arrepiente la gente muchas veces cuando cuando es mayor o cuando ya le quedan pocos años de vida y uno y uno de las frases o de los feedbacks más más habituales es nunca nunca te arrepentirás de haber visto demasiado a tus amigos y a tu familia y sí que hay bastante gente especialmente la gente con éxito profesional que se arrepiente de haber trabajado demasiado ¿no? ¿cuál es tu visión sobre esto? porque has comentado una parte que es esfuérzate ¿no? una cosa es poner mucha pasión a todo lo que haces y la otra cosa es trabajar mucho ¿no? y a día de hoy creo que también hay un cambio en ese sentido versus generaciones anteriores ¿cómo ¿cómo lo ves tú? ¿crees que hay un riesgo ahí de terminar con ese arrepentimiento? a ver yo creo que una vez leí y lo comparto en la vida hay etapas hay una etapa donde tú aprendes a hacer cosas hay otra etapa donde te toca hacer cosas hay otra etapa donde te toca enseñar a hacer cosas y hay otra donde tienes que dejar que los otros se acercan y no se debe estar y empezar entonces si me dejas hacer este símil en estas cuatro etapas pues en cada una de ellas el tiempo que no dedicas a hacer pues lo tienes que dedicar a cultivar esas otras cosas si tú te perpetúas en hacer siempre y no dejar hacer o no enseñar a hacer pues bueno no te va a quedar tiempo para cultivar esas otras cosas que tú estás diciendo entonces yo creo que el reproche a no haber cultivado esas otras cosas en ocasiones viene por no haber atendido o dado una respuesta a que existen esas etapas y tienes que ser muy consciente conociéndote a ti mismo de cuando estás en una y cuando empiezas a estar en otra o cuando ya estás en otra 100% de acuerdo esto que has dicho es prácticamente lo mismo que lo que dice Jack Ma el de Alibaba el fundador de Alibaba en una de sus conferencias habla creo que es justo también de las cuatro etapas de la vida no no es buenísimo es buenísimo bueno no exactamente pero muy muy parecido y lo voy a lo vamos a linkear en las notas de la entrevista para que la gente también pueda ver el vídeo que es muy bueno que habla sobre su carrera y cómo debería ser la carrera de una persona pues ya pasando a las últimas preguntas cuando piensas en la palabra éxito ¿qué persona te viene a la cabeza? ¿quién te viene a la cabeza? hombre a ver el éxito para mí es una palabra que está un poco malinterpretada porque existe una predisposición a correlacionarla con el factor de dinero y yo de esto me alejo un poco el éxito es conseguir tus objetivos los que sean en tu vida y mucha gente no tiene como objetivo el dinero un éxito profesional con lo cual el concepto de éxito puede ser un éxito o debe ser un éxito la pareja un éxito familiar un éxito relacional también un éxito laboral pero esa correlación automatista que tenemos especialmente los que dedicamos a la empresa entre éxito y dinero pues yo la rechazo de pleno que de éxito sé feliz entonces el que consigas tus objetivos y disfrutes en su constitución en el itinerario para los raros hay gente que tiene muchos que es un infeliz quiero más o no he llegado en el tiempo que pensaba que tenía que llegar entonces esto es mucho tu autoconocimiento personal dicho esto si hacemos el estereotipo de empresario ejecutivo de éxito hay algunos que son excepcionales porque antes nos formaba el mundo en el que vivimos de una forma fascinante un virgués pues evidentemente es una auténtica maravilla es una maravilla una manciotea pues es una meritocracia ejemplificadora extraordinaria formidable ojalá tuviéramos muchos más en España y no sé si está suficientemente reconocido pues en nuestro país lo muchísimo que podamos en ese epígrafe de éxito como sinónimo de éxito empresarial y dinero pues te podría citar esto muy bien recomendación de libro que nos recomiendas que le recomiendas a los oyentes a ver voy a decir dos libros que leí y que uno que a mí me gusta mucho en la novela histórica diría que una de mis exagiciones mayores es la historia y hay un libro que ha salido hace algún tiempo pero que yo me lo leí este otoño que es el africano de Santiago Posterillo sobre Escipión que es el consul romano que luchó contra Aníbal en Iberia y expulsó a los tratajilises de Iberia y después lo venció en la batalla en las batallas públicas de Izan que es un libro que incluso para el que no me gusta la historia son la criología son tres libros pero el primero es absolutamente fascinante porque te ves metido en las batallas romanas como si estuvieras en medio del campo de batalla con la espada viviéndolo en primera persona y me parece una literatura que aparte de contextualizarte lo que era la vida en aquella época es algo que todos oímos vemos pero después se ubicaron y este libro yo lo encontré en Santiago Posteguillo y el segundo es un libro así más sencillo más fácil pero divertido que no he leído nada que acabo de hacer una semana o dos que se llama Club de los Crímenes de los Jueves Club de los Crímenes de los Jueves que es un libro inglés muy divertido en una residencia de tercera edad unos bueno pues unos residentes que se reúnen para resolver casos de crímenes no resueltos por Scott Danger y mientras que están haciendo estas sesiones ocurre un crimen en la residencia entonces ellos investigan este crimen en paralelo con la policía con Scott Danger y bueno es muy divertido entonces muy bien es una cosa más amena más sencilla no tan profunda como en africanos pero que también el que tenga tiempo y esta semana santa quiere echar un buen rato pues muy bien muy bien y por último ahora sí si tuvieras que invitar a una persona en el podcast para que la entrevistemos ¿a quién nos a quién nos recomiendas? hombre esta pregunta es más 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 difícil porque hombre si son si son empresarios ¿no? digamos pues invitaría intentaría invitar a ver si consigue estar el taiki a este a Mancio Ortega lo tenemos lo tenemos en la lista lo que pasa que no es muy perfil público ¿no? lo que decíamos antes no lo tendrás no lo tendrás fácil pero bueno oye también pues la gente que no es tan historias de gran éxito como la de más móvil por ejemplo un sector donde parecía pues que no había espacio para para nadie más ¿no? porque las grandes corporaciones pues ocupaban todo el territorio y aparece un jugador nuevo que rompe el mercado con una oferta totalmente distinta y traza en pocos años una historia empresarial súper exitosa tal vez con su fusión como pero que yo creo que es un ejemplo de que incluso en los sectores que presentemente son maduros si llegas con una propuesta innovadora y destructiva puedes alcanzar el éxito de una forma notarísima Muy bien muchísimas gracias pues nada Enrique creo que ya concluimos nos hemos incluso pasado un poco del tiempo así que te agradezco no no he sido yo te agradezco muchísimo el tiempo dedicado hemos hablado de inversión hemos hablado evidentemente de suma capital y vuestra experiencia invirtiendo en empresas hemos hablado de aprendizajes vitales del barça hemos hablado de muchísimas cosas muy interesantes así que nada muchísimas muchísimas gracias estupendo pues gracias a Noica gracias a ti y espero que pueda ser útil para aquellos que nos escuchen claro que sí noica es ¡Suscríbete!